El domingo a la tardecita no es como el martes a la tardecita, ¿viste? Hay como que se respira otro ambiente, otro aire. Se respira cierta pesadera en el aire. Sí, sí. Yo creo que es porque el domingo viene cargado. ¿Y de qué viene cargado? En principio es el lunes que va a venir y por extensión de toda la semana de laburo. Claro. Voy a comprar algunas flores, querido. Voy a volver en 20 minutos. Es la temporada de tulip hoy y estoy muy feliz. No, 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 no. No, 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 no. Voy a comprar un poco de viaje y puedes verlo en toda la ciudad. Vamos. Vamos, voy a comprar un viaje. Vamos. Vamos, señor. No. Vámonos. Vámonos. Es raro el domingo. Me siento raro. El domingo a la tardecita, noche, no es lo mismo que un jueves a la tardecita, a la noche, ¿no? La verdad que si no me invitabas vos al cine no hubiese estado mirando la película. Claro. No es común que vaya al cine a las 6 de la tarde, un domingo. Claro. Porque hay dos clases, los que salen los domingos a la noche para evadirse y no pensar que el otro día es lunes y los que nos guardamos. Yo soy los que me guardo. En general yo me guardo también. Gracias por venir igual. No, por favor. No soy de los que salen. Claro. Pero como sabía que pagabas vos hoy a la entrada, entonces vine. Aproveché. Como siempre. Era difícil sacarte un café, así que por lo menos te saco una entrada de cine. Está bien, está bien. Wish you were real. Oh, you, you dark-eared monkey. This is New York. If you can make it here, you can make it anywhere. This is about one. Ahora, tuve que superar con algunos artilugios la hora de la bala. ¿Cómo? La hora de la bala. La bala empieza a las 6 de la tarde, ¿no? Cuando te viene la depre. Claro. Y además se habla de suicidio. Además, una vez leí que el domingo a partir de las 6 de la tarde, determinados estados depresivos terminaron en suicidio. Sí, sí. Una joda, ¿eh? La gente que ayuda al... La gente que ayuda al suicida, dice que hay muchos llamados de depresiones al borde del suicidio. Muchos, sobre todo el domingo de la noche. Sí, sí. Ese es el artículo que había leído. Así que, bueno. Bueno, yo le llamo con mis amigos a la bala. Trato de que... Claro. Bueno, de estirarlo el domingo y el placer del domingo lo máximo posible. ¿Viste, Dani, cuánta gente con perros? Lo raro de una plaza es ver a alguien que no tenga una mascota. Pero, escúchame, ¿a dónde querés que lo lleven? ¿A una plaza o un parque? Claro, sí, está bien. Que lo exilien. Claro, no hay una ciudad de perros de domingo. No, no tenemos todavía ciudad de perros. Claro, claro. Aunque en realidad se podría pensar en hacer una. Pizaríamos menos caca. Eso seguro, seguro. Pero en un parque, un domingo como hoy, o bebés, o se pasean bebés, o se juega con los niños chiquitos, o se pasea mascota. Si venís solo a un parque, te sentás en un banco, no tenés bebé ni mascota, sos un extraño, sospechoso, probablemente psicópata, y tal vez, porque no pederasta. Claro que está. Es verdad. Ay, miró, dice, aquel tipo que tuve en la... ¿Y por qué es raro? Porque no trae bebé, y no trae... Perrito. Un perro que a veces es un sustituto con el mayor respeto a ambos. Claro, perro y a lo bebé. Son seres muy cariñosos y bueno, mejores que las personas, diríamos. Cualquier hora que llego, él está dispuesto a recibirme. Y por ahí otros, o están durmiendo, él siempre se levanta. Incondicionalidad en el sentimiento. O sea, por más que uno esté de mal humor, él lo deja pasar porque el sentimiento es el mismo para él. ¿Qué sé yo? No tiene maldad, no tiene envidia. Pero no se queja. Son muy fieles. No existe la deslealtad para el perro, y más esta raza, ¿no? A él no le interesa ni la FIP, ni el cheque, a él le interesa que yo llegue, si no me espera todo el tiempo al lado de la puerta. Qué sé yo, no te va a traicionar nunca. Un animal. El perro va a ser general lo que uno dice. Vos podés conseguir un perro obediente, que siga tus órdenes, que no te replique, cosa que probablemente los chicos de hoy hagan. No te cuestione. No te cuestione. Claro. Y que te dé una lealdad absoluta. De ahí aquello de que el perro es el mejor amigo del hombre. Lo que yo me pregunto hoy es si el hombre no es el mejor amigo del perro, pero no importa. Aparte. ¿El perro es el mejor amigo del hombre? Sin lugar a dudas es el mejor amigo del hombre. El perro es fiel, el perro está, siempre te mueve la cola, siempre está contento, vos te levantás de mal humor y el perro siempre está de buen humor. Te quiere, tengas plata o no tengas plata, use ropa de marca o no, le des de comer o no, lo maltrates y el perro siempre está ahí. Y yo pienso que eso en una persona es difícil. Casi imposible. La mascota dejó de ser ese perro que estaba en el fondo, en el patio corriendo solo. Cada vez está más integrado al movimiento de la familia. La mascota pasó a ser un integrante más de la familia en muchos casos, o en la mayoría de los casos, sobre todo la gente de la zona centro, zona semicéntrica, donde los ambientes no son demasiado grandes, entonces ha pasado el animal a estar más cerca de la gente por una cuestión de espacio. Yo cuando era chico, el perro que tenía estaba en el patio, y actualmente el perro que quedó en casa con mi familia duerme en la pieza con mi vieja. Ese acercamiento hace que la persona perciba mucho más los problemas que los afectan. A veces se hablaba de antes, el perro comía cualquier cosa y no le hacía nada. Ahora se nota porque vos ves que se rasca, vos ves que se lastima, vos ves que vomita. Antes no se notaba. Entonces, todos esos cambios van haciendo que la gente le preste más atención y los cuide más. ¿Y qué cuidado le da usted al perro? Todo lo que te puedas imaginar. Muchísimo. El baño, la comida, la leche de la mañana, el almuerzo, la cena. Cariño, baño, vacunas, los desparacitos, le compro el mejor alimento balanceado, le pongo para las pulgas, todo, todo. Y en cuanto a gasto, para que el perro esté bien, realmente es un gasto bastante importante. También tenés que tener, no te digo mucho, pero un nivel económico más o menos para darle ese tipo de cuidado y atención, como se lo daría ya a un hijo tuyo. No, así el veterinario sin bastante plata llevan. Porque los perros son como las personas, también se enferman, requieren atención médica y todo cuesta. ICES, cursos para principiantes y profesionales de peluquería unisex. www.institutoices.com.ar Porque no vamos a negar el amor de la mascota, que bueno, eso cada uno sabe lo que siente por su mascota. Y el que no tiene mascota no sabe, no puede entender jamás por qué tanto amor a un animal. Ahora, ¿por qué? No, yo creo que existe el amor a los animales. Aparte, digámoslo, no es difícil que un cachorro te despierte afecto. Lo que no quiere decir es que el amor a los animales sea el único motor de la onda de la mascota. Es una razón, pero yo te diría que hay otras. La soledad. La soledad. Yo diría hay un tripo de cariño, afecto, amor a los animales. Uno. eso es uno. Soledad y el animal como compañía, otro. Pero hay un tercero todavía, a lo mejor te va a sorprender. Es mi punto de vista. ¿Cuál? El tercero es la autoridad, porque el que ya no puede manejar a sus hijos, maneja a su perro. ¿Me explico? Te explicas. Bueno, es por ahí. ¿Dónde está la confianza? Nunca, nunca, nunca. ¿Dónde está? También el amor que te dan. El tema es, si en Rosario hay una, vos sabés, fíjate ahí, un departamento grande con una mascota, bueno, a escala de ese departamento. Pero ahora, viste, estamos regulados, tenemos, ¿cómo está el tema de la mascota Rosario? Me precioso de ser el autor de la ordenanza de protección animal, porque evidentemente no había una regulación, es una de las más avanzadas de Latinoamérica. Hemos incorporado figuras como la del perro comunitario, que no existe en ninguna ciudad. ¿Qué serían? ¿Los perros? El perro que no tiene dueño, el de la calle, también necesita una atención, le hemos atribuido al Instituto, al IMUS, al Instituto Municipal de Protección Animal, una serie de obligaciones para con el perro comunitario. Claro. La verdad que es una linda ordenanza, una ordenanza que quiere generar el concepto de tenencia responsable, es decir, tener una mascota, es muy lindo, pero no la tengas para que la mascota sufra y desatenderla. Cada uno tiene que ser consciente que poseer una mascota implica atención, es uno más de la familia y que necesita asistencia sanitaria, cuidado, afecto, y también que el que no quiere tener una mascota se le respete también su derecho. Lo que pasa mucho, fíjate acá, este muchacho, el coprotagonista, le pide a Jack que se lo cuide, pero hay gente que lo deja solo, el personaje Jack Nicholson, que lo deja solo en la casa y el perro ladra durante todo el día y sufre. No solamente que ladra y sufre, sino que hay gente que prácticamente lo han convertido en una prisión al animalito. Diana, la gente con mascotas ha explotado casi en la ciudad de Rosario. ¿Ha crecido también la responsabilidad a la par del crecimiento de los mascoteros también la responsabilidad, las obligaciones del mascotero o ha sido desigual? Mirá, en realidad en algunos sectores sí creció. Sobre todo esto tiene que ver mucho con lo que es la educación y con el nivel socioeconómico. Pero vamos a diferenciar, digamos, vos podés ser muy responsable porque lo tenés vacunado, lo llevas a la guardería, lo llevas a la peluquería, el perro tiene todo en regla, pero después está a ver qué ese dueño, qué piensa del otro. Si él tiene un perro que es de gran porte y al lado hay un perrito de tres kilos, ¿qué piensa él cuando sale a la calle? ¿Lo saca con correa? ¿Piensa que el perro hasta jugando puede matar al perro al lado? No sé si lo piensa. Vos cuando estás en un parque levantás la caca siempre. Porque vos tenés que ser responsable no sólo para tenerlo en tu casa sino cuando lo sacás al exterior, cuando vas a ensuciar a un parque, cuando vas a afectar a un vecino. Muchas veces me he dado vuelta a decir si por favor no podían levantar los excrementos, pero la gente te insulta, te contesta mal. Todos deberían hacer lo que hacemos el grupo nuestro, que cada uno recoge lo suyo en una bolsa, le hace un nudo y lo tira. No, hay gente que no levanta y hay gente que sí. Igual hay mucha más gente que sí que lo levanta, mucho más. Hay mucha gente que no lo levanta. ¿What? Yo sí lo levanto. La gente que va a adoptar un perro porque también es adopción tiene que ser responsable. Si no lo es, entonces decididamente el que no se dedica a tener un perro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Uno está obligado por la ordenanza esa a levantar las defecaciones, la caquita del perro o no está obligado? No, sí. Más allá de con qué lo haga. El artículo 14 y dentro de la responsabilidad del terreno responsable que cuando sale con la mascota a pasear tiene que tener un elemento. Puede ser una pala, puede ser una palita, puede ser una bolsa o puede ser un papel de diario. Así que la actitud de la responsabilidad que levante la deposición de la mascota y la tire en el sexto más próximo del área pública. Está obligado a hacerlo. Por supuesto. O sea que yo le puedo decir a alguien el señor no lo hizo. Yo se lo he dicho, señor, señora, mire, tiene que recoger la deposición de la mascota porque evidentemente así corresponde, ¿no? Bien. Porque no se le puede prohibir a alguien que libremente se compre la raza que quiera. No, no, no. Eso no. O sea, yo pude tener un dogo en un departamento hoy. Y sí. Pero vos ese dogo cuando lo saques del departamento tenés que sacarlo con correa corta. Ajá. Y cuando vayas a pasearlo en la calle con correa corta. Claro. No con bozal, con correa corta. Con correa corta. Claro, que si no, viste, vos venís en la calle caminando y por ahí se te vienen encima. Pero, por supuesto, además, qué sé yo, puede producir algún inconveniente a otro peatón como ha habido. Vos tenés que tener una actitud de responsabilidad que le parece lógico y razonable. Así que tenemos una buena ordenanza. Y hay una tendencia a la humanización de los cachorros que se ve de mucha forma, viste. Cachorros que son transportados en brazos como si fueran bebés. Sí. O en el lenguaje mi bebé, mi cosita. Sí. Y bueno, ahí hay como una humanización que incluye ciertas prácticas que uno pensaba propias de los humanos. Claro. Por ejemplo, llevar al perro al psicólogo. Claro. Vos decís, ¿para qué querrá un perro un psicólogo? Sí. Bueno, si partimos de la base de que el perro, la mascota, toma los rasgos de su amo, si el perro le tocó a un dueño neurótico, por ahí con el tiempo se neurotiza. Lo más probable. Claro, alguien puede pensar, ¿qué hace un perro una acción con un terapeuta si no habla? Perdón, ¿ustedes conocen muchos terapeutas que hablen? ¿Acaso? O está bien, está mal exagerar decirle a un perro que es como un hijo, eso es, yo sé que es inevitable, pero está bien. Vos querés ser el más bueno, querés comprar la mejor cosa, pero son cuestiones privadas. Hay cosas que son, por supuesto, la persona que más te va a demandar, o sea, que la que vos pensás que puede ser obsesiva o excesivamente gastadora, es la persona que por ahí también más te va a exigir. No me gusta, sobre todo desde el Estado, de la opinión particular, cuando ese animal toma una importancia, un cariz, que dice, bueno, pero este es mi perro, si tu chico viene a mi vereda, a mí no me interesa porque es mi perro. En la parte, por ejemplo, de comportamiento animal, cuando vos decís, bueno, hay que hacer un tratamiento de comportamiento por tal o cual motivo, hay gente que se te ríe, te se ríe, pensás, psicólogo para el perro, y hay otra gente que te lo exige. Hay cardiólogo para perros, oncólogos para perros, vos sos psicóloga de perros, el perro que en una sesión lo sentás en el diván y el tipo te cuenta sus penurias. Yo soy médica veterinaria con una especialización en lo que es etología clínica, que es el estudio del comportamiento. Yo sería como una psicóloga del dueño del perro o del vínculo que tienen, en realidad. Pero, ¿por qué soy psicóloga del dueño? Porque todos nacen del dueño. La mayoría de los problemas que tienen las mascotas son causados por el dueño. Según tu experiencia como psicóloga de amos y mascotas, ¿cómo notas que está el vínculo hoy de que cada vez más gente elija tener mascotas, por ejemplo, en vez de hijos? Yo pienso que hay mucha gente que sustituye ciertas deficiencias sentimentales o ausencias y las traslada o las vuelca en un perro. Hay gente que termina tratando al perro como su hijo. Es más, yo tengo muchos pacientes que le dicen mi hijo. O sea, el trato que nosotros le damos al perro es, lo integramos a la familia como si fuera una persona. ¿Ocupa el lugar de un hijo en tu vida? Sí. Y es un integrante más de la casa. Como si fuera mamá, papá, tus hermanos, una parte de la familia. Una hermana. ¿Una hermana? Porque mi mamá es la madre. Sí, mejor que una hermana. Porque no tenés que estar discutiendo, no hay conflicto. ¿Qué querés que haga? Duerme conmigo. Y en la misma almohada que duermo yo. El principal. Tengo marido e hijo, pero ella ocupa el principal. Que en realidad no está mal, pero yo siempre digo que el perro es perro. Puede ser parte de la familia. Está bárbaro que la gente lo cuide, que esté encima, que lo atienda, pero también es importante que le hagan entender, entre comillas, al perro que él es perro y no que es una persona. Porque cuando el perro se da cuenta de que el que maneja la situación y el grupo familiar es él, se transforma en un problema y en algunos casos se transforma en un individuo peligroso para la familia. Cuando el perro se da cuenta de que todo el grupo familiar humano gira en torno a él, puede tener problemas. Exacto. El perro dice acá mando yo y se hace lo que yo digo. Ah, amiguito, amiguita, te quiero contar que si pensás estudiar la carrera de medicina, tenés que preparar ese primer año que es bastante complicado en el Instituto Tejedor. Ahí te preparan de la mejor manera para que curses ese primer año de la carrera de medicina o de bioquímico o de farmacia sin problemas y pasarlo así una papita Instituto Tejedor aquí estás viendo sus lotos en pantalla recomendado para el primer año de la carrera de medicina Instituto Tejedor ahí el pollo te atiende espectacular. ¿Notás que la gente cada vez exige más, quiere más si cuida más a su mascota? Por supuesto, la gente cada vez está exigiendo más artículos para las mascotas, que les traiga cosas nuevas, que bueno, por ejemplo, que vos le bañes, le haga un tratamiento para el pelo, hay regalitos para Navidad, para el perro, un regalito para ponerle arbolito al perro, le ponen un peluchito, un moñito, acá hay gente que te pide una cartera para llevar a pasear al perro, al caniche, al short side o al chihuahua, lo mete ahí adentro y sale, va al shopping, pero, de charoles, de charoladas, importadas, entonces, uno mete a la mascota acá adentro y sale a pasear con la mascota como si fuera una cartera de la mujer, pero con la mascota adentro. ¿Costo? y este está 450 pesos. El perro sigue siendo la BD de las mascotas, pero cada vez más hay una tendencia a nuevas mascotas, mascotas exóticas, ¿no? Sí, el perro es la principal mascota, después también está el gato y ahora, en Estados Unidos está el Luron, que es la tercera mascota más importante en Estados Unidos, es una mascota muy dócil, muy domesticable, viene ya castrado directamente de Estados Unidos, y bueno, y esta mascotita uno lo puede llevar a sacar a pasear, lo puede bañar, juega con la mascota como si fuera un perro o un gato, es una mascota muy interesante. Nuestro amo ya se fue a su trabajo, la casa estaba vacía, ahora nosotros mandamos, hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan en la televisión, no solemos el trasero, asustamos al gato, mordemos los cojines, nos ponemos zapatos, ¿quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario no está, bailamos el cha-cha-cha, nuestro estilo es singular, lo llamamos lo que es ¿cómo se portaron mi perrito? Oh, 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 oh O sea, esto no es en contra de la mascota No, al contrario Al contrario, a favor Porque a veces uno puede pensar, bueno, pero mi perro yo lo quiero Y así, tampoco le puedo estar obligando Pero al contrario, a favor, es para que justamente Respetemos más a nuestra mascota No, no, si el título de la ordenanza es de protección animal Claro, no es regulando al animal No, en absoluto Si no, al contrario, estableciendo Una serie de regulaciones para el tenedor responsable Es decir, qué es lo que tiene que hacer Quién es propietario de una mascota Y qué tiene que hacer también La autoridad de aplicación para exigirle al tenedor responsable Las obligaciones que establecemos en la ordenanza Claro Como que allá que él levanta, él lo cuida Ah, este es un fenómeno Un limpio, cuidadoso, maniático Que me hizo reír tanto Porque ya no es la primera vez que veo esta película Ah, ¿la viste? No, la he visto No, debe ser la quinta vez No sé para qué gasté el plato el traerte No, no, y bueno Pero yo te hice hacer un gasto igual Muy bien, y paso, charlamos I know I can do better than that Oh, Bella Better, definitely better Oh, mom rolls No, 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 no Ah, buenísimo Buenísimo, muy bueno Bueno, Jorge, este Venía a tomar un café, algo Vamos a cenar O quizás te va para tu casa No, no, si te puedo hacer otro gasto Sería bueno Igual te traje un regalito Ah, ¿sí? Te traje, ahí Habría que comprar ahí alternativa Videoclub Que tienen la colección de Blu-ray Más grande del país Sí, muy bueno ¿Viste? En el país Son el videoclub que más Blu-ray tiene Sí, sí Bueno Me consta Ah, te traje Corazón Valiente Ah, mirá que bueno Corazón Valiente de Mel Gibson Un clásico Nada alusivo a mi persona No, no, alusivo a tu persona Jorge Yo soy un corazón valiente Vos sos un corazón valiente Un corazón valiente Te agradezco El queso y bueno Y sacarte más un domingo de la noche Y que En la hora de la bala La hemos pasado un poco mejor Nada más Menos mal que estamos nosotros en el cine Porque como charlamos nosotros Nos hubiese tirado con Con maipi cingallo Pororo O alguna Alguna gaseosa Por lo que no tengo una bala cerca En la hora de la bala No, no, no Y si me agarra la depre Te llamo a esa bala Espero que vos no estés igual ¿Vos sabés que los muchos perros Que están acá en la plaza En el parque paseando Están pensando Pará un poco Dejame vivir Y algunos se deben sentir No me bañés tanto No me compres tanta comida Dejame tranquilo Que yo estoy bien Así como estoy Dejame hacer mi vida Claro Yo tengo miedo que si incluimos al lunes como fin de semana Tengamos el mismo problema Tengamos el mismo problema después con los martes Yo creo que hay que aceptarlo Como parte de la vida Que tiene su claro oscuro Su parte más luminosa y más opaca Yo a esta altura ya no tengo muchas expectativas Respecto al domingo Pero si algo deseo Es que el domingo Básicamente sea plaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!